El milenarismo va a llegar, siempre va a llegar, déjame hablar, se deja hablar la mionía silenciosa. ¡Cállate! ¡Cállate! No sé nada, ¿no? Bueno, pues aquí estamos con nuestra querida Marta Gómez. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué nos vamos a perder o qué no nos vamos a perder? Buenas tardes, de nuevo desde mi nidito de amor, también conocido como mi habitación, por la que no pasa nunca nadie, pero yo me quiero a mí misma, así que es mi nidito de amor. Yo os traigo, como siempre, un poquito de comparación con el resto del mundo. Me ha quedado muy exótico, pero me he preparado más la sección para hablar de aquí, de Occidente, porque es donde más vivimos esta cosa del miedo a perdernos cosas. Entonces, empezamos por las tribus. Yo te quería preguntar, ¿tú crees que esto pasa en las sociedades no industriales? Por ejemplo, en las de organización tribal, el miedo a perderse algo. No, porque no creo que tengan como imágenes que le recuerden continuamente qué se están perdiendo. No, pero hay matices. Yo hoy vengo a lanzar una lanza en favor de accidente, valga la redundancia, porque yo creo que también pasa, pero no es un miedo a perderse algo, porque para mí esto no es un miedo psicológico, sino que es social. No tiene que ver con el que tú te pierdas algo y que te dé pena, que también hay un componente de esto, pero no tiene que ver con eso, sino que es el miedo a no encajar, más bien. Si tú te pierdes un festival de música al que han ido todos tus amigos, cuando os reunáis, luego no vas a tener manera de entrar en esa conversación porque no has estado. Y en las tribus puede pasar, creo yo, esto no es información de ningún lado, esto es opinión mía, que si por ejemplo te pierdes un rito de paso en el que está toda la comunidad, puedes ser no repudiado exactamente, pero puedes sentirte no parte de la comunidad. O sea, que sí que hay un miedo. No es miedo a perdérselo por ese, ay, que los estoy viendo en Instagram todo el día bailando y yo estoy encerrada en casa, sino que es miedo a no formar parte, que también nos pasa aquí. O sea, que es padecido, salvando las distancias de las consecuencias, porque aquí digamos que no eres castigado si te pierdes algo. Bueno, eres un poco castigado con ostracismo, pero no eres castigado como parte de la tribu, digamos. O sea, pero yo creo que, quiero decir, a ver, claro, desde toda mi ignorancia, pero, claro, es que mi imagen de tribu es como una imagen muy, no sé, muy prejuiciosa. O sea, porque me imagino como, rollo, oh, el ritual de volverse un hombre o volverse una mujer, y es como, si te lo pierdes, no sé, o sea, dónde vas a estar si no vas a estar ahí, o sea, cuántas cosas tienes que hacer en una tribu para no poder asistir al ritual de hacerse un hombre de tu hermano, yo qué sé. De entrada, las tribus per se como algo aislado no existen, o sea, todas forman parte de estados-nación, porque han sido conquistadas o asediadas y todas han entrado a formar parte de, o sea, tienen su propia organización como comunidad, pero a la vez tienen que seguir las normas del estado en el que viven. Y entonces hay muchísimas actividades que van más allá de la tribu y otras que se quedan dentro de la tribu, digamos. Pero en una tribu no todo el mundo hace lo mismo a la vez y de la misma manera, o sea, las personas son personas también de nombres, son individuos más allá de la tribu. Es más importante la comunidad que el individuo, no como aquí, pero existen como tal. No es algo que, o sea, tienen muchas cosas que hacer. Y te voy a sacar el látigo ahora y te voy a dar por decir eso de... No, 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 o sea, yo planteo cosas para que me las arrebatas, obviamente, eso está hecho para esta manera. El momento del látigo te tiene que salir Chandler y Joey haciendo imitaciones de látigo, a ver quién de los dos lo hace mejor. O sea, nuestro querido editor, si le quiere meter algo ahí, sugerencia. No, pero... Bueno, sí. Sigue, sigue. Seguimos, vale. Seguía con el problema de la pertenencia. Sí, ¿qué más tienes? ¿Qué me traes? ¿Qué nos vamos a perder? Pues esto tiene mucho que ver con las redes sociales, porque todo lo que he encontrado tenía que ver con redes sociales, con la adicción en concreto. Porque, claro, si tú estás, como yo, cada año, en la época de exámenes, que tienes, por un lado, a la gente de Barcelona o de Cataluña, en el Primavera Sound, mientras tú estás encerrada en casa estudiando, pero todos tus contactos que viven cerca de Madrid o que se dedican a la literatura están en la feria del Libro de Madrid, si yo no tuviera móvil o no tuviera ordenador o no tuviera una conexión a internet y no me enterara de esto, ¿realmente sentiría ese miedo a perderme algo? Yo diría que no, a no ser que tú estés informada de estos eventos igualmente. Sí, o sea, puede que sintieras ese miedo, pero no se vería agravado por la sobrecarga de información que tienes sobre ese evento, que es como si tú hubieras estado. Por ejemplo, yo ahora tengo que hacer, estoy confinada en casa, por haber estado cerca de un positivo, long story, pero bueno, el caso es que no puedo hacer una práctica de clase que consiste en ir a un museo. Y el profesor me ha dicho que haga trampa, que busque información por internet y que finja, voy al museo y la escriba así. O sea, lo que suelo hacer cuando haces un trabajo, básicamente. Ya, pero yo no, porque soy una estudiante responsable, pero claro, lo relaciono con esto y podría estar en el Primavera Sound sin estar a través de todas las stories de toda la gente que va, porque de hecho ha habido años que yo he pensado, coño, si es que he visto el concierto entero entre la historia y de este, el de este, el de aquel y tal, he visto a este concierto enterito. Claro, pero no es lo mismo como haberlo visto que haberlo vivido, porque haberlo vivido luego forma parte de tu memoria. Claro, pero no es por tu memoria, es porque tú no lo has vivido solo. Claro, si tú lo vives en tu habitación, viendo las redes sociales de los demás, lo estás viviendo como una experiencia solitaria e individual. Pero si estás bailando, estás bailando con más gente y ese es el miedo a perderse algo, es el miedo a perderse las amistades y a perderse el estar ahí con otros. Porque tú no vas, bueno, igual has ido alguna vez al Primavera tú sola o te has plantado en algún concierto, pero a lo mejor había gente ya allí que te estaba esperando. Yo fui al Cruylla sola y la verdad es que fue una experiencia un poco, claro, bajona, porque recuerdo ver a Kendrick Lamar y fue como, joder, es el puto conciertazo. Y no tengo con quién comentarlo, ¿no? Sí, sí, fue como un río, bueno, pues, qué guay, ahí en primera fila, pero ahora como, no tengo a nadie a quien mirar a los ojos y cantar la letra gritando, ¿sabes? En plan, cogíndote así, pero claro, sí, si no lo veo. Yo creo que ese es el miedo, no es el miedo a perderse el concierto de Kendrick Lamar, que sí, que sería una pérdida porque estarías pensando, coño, lo podía haber visto y no lo he visto, pero el miedo es a no vivirlo con alguien. Y eso es también un poco inducido, creo yo, porque igual que nos inducen a que tenemos que tener pareja, o sea, como si fuéramos pingüinos, que tenemos que estar emparejados de por vida, cuando somos personas humanas con unas diferencias culturales y sociales enormes y no pasan en todas las sociedades, pues, a lo mejor no existiría el miedo a perderse algo. Claro, claro, ¿qué más? ¿Qué más tengo por aquí? Pues no tengo muchas más cosas, pero sí que apuntó a una cosa que no es la envidia de por sí, sino es, sigue siendo el tema del miedo a no pertenecer, y es que igual que tú vas a conciertos porque vas con gente y te lo pasas bien, es una experiencia compartida, tú compras lotería no porque te toque, quedan bien, obviamente, porque es pasta. El tema de lotería. La compras así en general, hablemos de, en general, por si le toca al vecino y a ti no. Efectivamente. O sea, tú imagínate que en el bar de siempre, como el anuncio este de la 11 hace unos años de Navidad, que en el bar de siempre le toca absolutamente a todo el mundo menos a ti que eres el puto desgraciado que no compró el boleto. Fomendan a saco el fomo, eh, la lotería. Madre mía, es verdad. Sí, sí, no recordaba esto. Pues esto, esto es muy, para mí es una cosa muy parecida, y de hecho lo puse como algo así subrayado como comparación de que no vamos a cosas y no tenemos miedo a perdérnosla por nosotros mismos, sino por el quedar fuera de esto y no tener, pues eso, no tener millones en el banco porque no has comprado un boleto de lotería, o no tener memoria de tal experiencia porque no pudiste ir. Claro, es como que, bueno, la publicidad en general se fomenta en el desintimito de FOMO, de quedarte como, tú no tienes esto, tú no puedes ser esta persona que estamos publicitando, tú no tienes esto, no puedes hacer lo otro, ¿no? También, también, por supuesto, viene inducido por la publicidad y por, o sea, esto viene de los años 50 de Estados Unidos, esto viene de Mad Men, de Mad Men, de aquel, creo que es lo realmente, en el primer programa de las avionda, el documental del siglo del yo, que va de cómo se crearon necesidades en las personas que no existían. O sea, tú no compras algo porque lo quieras, sino que te han inducido a pensar que lo necesitas, porque la publicidad es tan atractiva que hace que todo el mundo lo compre y si todo el mundo lo compra, ¿cómo no te vas a quedar tú sin ello? Claro, es lo típico del iPhone, sí. Es igual que el miedo a perderte algo, ¿cómo no vas a ir a ese sitio si va todo el mundo? Pues ¿cómo no te vas a comprar un Satisfyer si todo el mundo lo ha probado? Eso no se disfruta en común, o sí, ojo, ojo, ojo a la idea, yo lo dejo por aquí, yo lo dejo por aquí y a ver qué pasa. Hombre, yo creo que el Satisfyer se puede disfrutar en común, pero también te digo que es verdad que el tema de Satisfyer fue un poco fomo para todas, porque fue como en plan, todas te decían, es que madre mía, esto es el cambio máximo, y es en plan, pues tengo que, o sea, lo voy a ser yo la tonta que no lo tenga, y era como, vamos. Y no te pasó que de repente te encontrabas con mujeres que había 50 y 50, no había nadie en medio, era, o les encantaba o pues no, para tanto. Es que, no sé, como tampoco había tantas mujeres alrededor que se habían comprado el Satisfyer en ese momento, tampoco me he puesto a hacer una encuesta de en plan, os mola el Satisfyer o no, es como que estamos de acuerdo en general de que hace lo que tiene que hacer. Luego hay unas que sí que lo disfrutan más, que les parece como más, eh, más novedad, entre comillas, de lo que estaban utilizando hasta ahora, pero no sé. Yo, a ver, aquí no es la publicidad de Satisfyer, ojalá, o sea, ojalá cobrar de ellos, pero a mí, sinceramente, me parece muy buen invento. Hombre. Sí, sí. Yo no lo tengo, seguro que cumple su función mejor que algunos. Sí, 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 no sé, está bastante bien, pero no sé, o sea, el tema del fumo, por ejemplo, yo ahora me alegro de teletrabajar, por lo que dices del tema de la lotería, porque, claro, es como a la mínima, a la mínima que alguien en redacción coja un número, ya estamos todos condenados a comprarlo, es comprar, tío, no lo cojáis. Yo nunca he comprado, porque encima no sé ni cómo se mira, o sea, no sé ni cómo tendría que mirar, si me ha tocado o no, o sea, iría, sería la top punta del bote que iría a la administración, o a la mínima, si soy rica, porque es que yo no sé mirar esto. Ya. Porque no he comprado nunca, porque siempre ha comprado mi familia por mí, entonces no me he tenido que enterar mucho. Ya. Pero bueno, y vamos concluyendo, doyéndome las gracias al coronavirus, por confinándose en casa y porque no haya nadie en el primavera South ni en la Feria del Libro de Madrid. Gracias por arruinar un montón de gente, porque gracias a eso siento ansiedad por perderme planes. Claro, imagina, ¿ves? Si no hay la posibilidad de que haya otros haciendo esos planes, no tienes miedo a perdértelo, porque tú no estás ahora sufriendo porque no hay primavera South, o sea, sí, si a lo mejor tuvieras un montón de gente con la que ir. Pero no sé, estás en casa teletrabajando y no piensas, uh, qué pena que me he perdido todo esto, porque como no está, no hay posibilidad de ni seguirlo en redes sociales, ni está sucediendo. Yo creo, también, no me lo apunté, pero se me ha ocurrido al principio de la grabación que en otra situación en la que se dio el miedo a perdérselo, muy casera, ¿eh? Los aplausos a las ocho, que llega un momento que ya salías y pensas, es que yo no estoy aplaudiendo a nadie, porque esta feña está haciendo su trabajo y se ha mitificado de una manera absurda, porque son gente súper precaria, que no quiere que se les aplauda, sino que se les valore todo el año, durante el confinamiento, etc. Podríamos hacer un programa solo sobre esto, no me voy a extender, pero vaya, que ya llega un momento que salías del balcón para ver a los vecinos de enfrente, mi padre salía a saludar, mi madre y yo nos moríamos en esa cosa, decíamos, pero es que ya salían a charlar con los de enfrente, no saben aplaudir ni nada. Mi padre tocaba los bocos con los del frente, en plan, se ponían, se coordinaban para tocar música a la vez y fue como en plan, no puedo con este concierto porque era como en plan, qué caos de ruido y además luego había unos vecinos en frente, que es verdad que a mí me causaba también fomo esto, porque había unos vecinos también en frente, que se montaban unas fiestas que ponían música a tope, en plan, luces de colores y yo, o sea, yo quiero estar en ese puto piso y no puedo porque estoy confinada, joder. En mi calle decoraron con guirnaldas, a ver de un balcón a otro, un día salí a las ocho y vi que se estaban lanzando como una cuerda con guirnaldas para colocarlas y la siguiente vez que salí a la calle para ir a la calle, estaba la calle totalmente decorada y lo habían hecho de balcón a balcón en un aplauso a las ocho y fue como, ¿cuánto está pasando esto? O sea, no deja de ser fascinante, la verdad. Qué maravilla. Pero sí, la conclusión de todo esto es que salíamos a aplaudir por estar en comunidad, no porque realmente quisiéramos aplaudir a nadie. La única sensación de comunidad que teníamos en ese momento. La verdad es que sí. Pues bueno, pues Marta, muchísimas gracias por tu reflexión sobre el FOMO. Espero que te vaya muy bien lo que te queda de trabajos de universidad de este año 2020, luego queda mucho más todavía para 2021, pero bueno, que eso, esperamos verte pronto y que no sea nada el positivo con el que has tenido un contacto. Bueno, yo solo voy a decir que yo he dado un negativo, pero igualmente los negativos han de guardar confinamiento durante 10 días. Muy bien, muy responsable. A mí se me acaba el lunes, pero voy a extenderlo hasta el sábado, que es cuando lo terminan mis convivientes, entonces, por precaución, tampoco voy a estar por la calle cuando se me acabe el confinamiento. Hay que ser responsable, hay que ser responsable como Marta Gómez. Sí, señor. Un aplauso. Un aplauso a la que salga todo el mundo del balcón, aplaudir. Aplaudir todo el mundo, desde el balcón. Y la gente que no escucha y no ve Las Abiondas está perdiendo este aplauso. A lo mejor hay alguien que tiene miedo a perdérselo. Las Abiondas, no, porque estamos en YouTube, y estamos en Twitter, y estamos en Instagram. Podéis seguirnos por todos lados. Arroba Las Abiondas.